Me di cuenta de que hay algunos espíritus sensibles cuyos inmaculados oídos se sintieron horrorizados de unas afirmaciones que hice en su momento. La verdad es que lo que nosotros dijimos tenía un motivo y una razón. Nosotros no vamos a aceptar extorsiones. Venga de quien venga. Nosotros vamos a cuidar a la totalidad de los 660.000 formoseños. Y vamos a cuidar el bolsillo de los 660.000 formoseños. A nosotros no nos interesa cuidar el bolsillo de un solo empresario. A quien le quep el sallo que se lo ponga. Y si quieren discutirlo, no tengo ningún problema. Lo bueno de Formosa es que somos pocos y nos conocemos mucho. El mensaje que dio el Ministro de Gobierno llegó a quien tenía que llegar. Insisto, no vamos a aceptar extorsiones. Y dicho sea de par, vamos a ser implacables con aquellos supermercados que no cumplan con los precios. Estamos haciendo operativos de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, con los municipios. Pero pedimos a nuestros comprovincianos que nos ayuden, que nos denuncien aquellos supermercados que no cumplen. Y en ese sentido, también tengo que hacer una distinción. Hay aquellos que están tratando de sacar un beneficio y de lucrar con esta situación y nos mandan mensajitos a través de terceras personas por medio digitales. Y hay otros que verdaderamente se ponen la solidaridad encima. Y eso hay que destacar. La única cadena de supermercados que se ha comprometido a mantener los precios cuidados, señora, señor, vecino, vecina, ha sido APA, Autoservicios Pájaro Azul. Es el único que por escrito nos ha dicho nosotros vamos a respetar los precios cuidados. y nosotros nos vamos a destacar porque el señor Méndez tuvo lo que tiene que tener y por escrito lo puso sobre la mesa en esta circunstancia. Porque él ha entendido lo que es la solidaridad social y la responsabilidad social de la empresa. Jamás vi algún diario digital que está enojado conmigo que haya criticado la suba de precios. Jamás vi que haya hecho mención alguna de los empleados en negro que algunos locales tienen. Entonces, me parece dar por el pito más de lo que pito vale volver sobre este tema. La verdad, nosotros damos por zanjada esta cuestión. Lo dicho, dicho está. El que quiera discutir, no tengo problema. Insisto, no viene. Pero nosotros estamos por encima de esas cosas. A nosotros nos interesa el bolsillo de los formoseños en esta circunstancia. Estamos pagando los haberes con recursos propios. Garantizamos el pago de los sueldos, de las jubilaciones y las pensiones con recursos propios. No necesitamos recurrir a nadie para que nos preste. Exigimos en nombre de todos los formoseños a los empresarios que cumplan el deber social de mantener sus precios. Este no es momento para lucrar. Este momento es para ponernos al hombro todos la situación. Todos los formoseños y todas las formoseñas tenemos que salir adelante. Después discutiremos otras cosas, pero en este momento lo importante es defender y cuidar la vida.